Que descargó la aplicación de InnovaFit, excelente sábado, espero estén teniendo un gran día y bueno también aquí saludo a toda mi gente, voy a quitar un poquito este, a toda mi gente de Instagram Live les recuerdo que hoy vamos a tener, no es una clase, en realidad yo no soy una maquillista pero a lo largo de mí, de toda mi carrera y de toda mi vida he aprendido he aprendido de los expertos, de los profesionales, de grandes maquillistas siempre que me maquillan estoy como muy pendiente de que me hacen, pregunto, me meto a Instagram y bueno también veo así tipo de maquillajes, trato de sacarlos, es cosa de que le agarren el gusto y bueno se apasionen, yo quiero que lo tomen en cuenta así, que piensen que la cara, el rostro saludos por allá, toda la gente que no ha descargado la aplicación de InnovaFit descárguenla porque esta es la última semana, o sea hoy y la que viene ya son las últimas semanas donde la van a poder descargar gratis y ya más adelante van a ver las clases que vamos a tener en un super foro y va a estar increíble, así es que bueno toda la gente que no lo ha hecho, descarguen la aplicación InnovaFit y bueno les explicaba, el rostro es un lienzo, piensenlo así porque hay muchas personas que veo que se van maquillando en el coche y en el enchinador, digo no quiere decir que a veces se tenga que hacer eso de que tengas que resolver, pero yo a mi si me gusta tomarme mi tiempo, cuando hay poco tiempo pues trato de hacerlo con una velocidad, con timing, pero siempre bonito, vamos a tratar de hacerlo bien perdona que ando un poco ronca que ayer estuve cantando todo el día en una grabación que tuve aquí casera y bueno, vamos a ver lo del maquillaje de día, la importancia de los colores, de los tonos yo por ejemplo, si soy muy de combinar la ropa con la que traigo con el maquillaje por allá sigo saludando, cuantos llevamos por acá bueno, por ejemplo, en este caso yo llevo, tengo un color así como más como tierra, como cafecito es un color más como de día, entonces vamos a empezar, por supuesto primero, chequense este dato este lo encuentran en nuestro secreto, en más tiendas también, pero estas, mis queridísimos amigos de nuestro secreto me hicieron el favor de darme estos parchecitos para los ojos, son una belleza acuérdense que en la otra clase dimos tips, si no tienen los parches por supuesto, puede ser pepino o papa fría pero esto ya es más pro, chequense ok aquí vamos a colocar nuestro parchecito esto es para preparar el rostro por supuesto obviamente, ahí les va otro tip antes que nada, cara limpia, siempre antes de su maquillaje su cara limpia, yo por ejemplo me pongo voy a poner el otro parche aguanten, aguanten ahí va ahí está, ok aquí lo que vamos a hacer con estos parchecitos es que te va a desinflamar todo el ojo, te lo desinflama te lo hidrata, están buenísimos les digo que los pueden encontrar en nuestro secreto, descarguen, ahí están en instagram ellos aquí está la otra versión, esta es la que me pongo para los shows, está padrísima chequense los parchecitos, son negros, también una vez preparada, tú, preparado tu rostro yo por ejemplo, antes, lo primerito antes que nada es el parche, ¿no? para que desinflames, tu crema hidratante, si tiene protección solar muchísimo mejor o en su caso, una pantalla, una pantalla solar, esta es de zone natural, me encantó yo usaba una dermatológica, pero probé esta y de verdad me encantó, está buenísima entonces, este, pantalla, para, vamos a protegernos, los rayos solares aunque estés en la calle, diario, hay que ponerse tu, su pantalla o mínimo una crema que tenga una protección, eso ya se los había explicado la otra vez entonces, mientras voy desinflamando mis ojos, ok, eso también te ayuda a la bolsita, si traes como que los ojos hinchados de que dormiste mucho, o que no dormiste muy poco bueno, déjame ver por ahí cómo van saludando muy bien muchos, muchos hay por ahí conectados bueno, este, este parchecito me lo retiro obviamente, tienen donde anotar hace ratito les comenté que íbamos a necesitar su kit, por supuesto, lo que tengan a la mano yo luego les voy diciendo y dándoles tips, dónde pueden ir comprando las cosas qué tipo de maquillajes ahora, repito nuevamente no soy maquillista ni me creo la maquillista sin embargo, he aprendido mucho a lo largo de mi vida y lo único que quiero hacer es compartirles lo que me funciona a mí ok chéquense segundo paso esta esponja es una belleza la encuentran también en nuestro secreto o en tiendas bueno, MAC por ejemplo, es de mis tiendas favoritas en maquillajes miren aquí están los tonos de MAC ok ahí está a mí me ha pasado que por ir a comprar muy rápido este no le atino al tono al tono de la piel tengan mucho cuidado con eso tengan cuidado con eso porque porque luego te queda la cara así en el tono que no está entonces fíjense bien en su tono de piel yo por ejemplo también luego lo prueban lo prueban en en la mano lo pueden probar aquí para que les quede el tono y el color de piel y y no les quede como muy oscuro o demasiado blanco se ve horrible eso entonces uno de los tips primordiales es vayan escojan su tono con calma eh eh chequenlo pruébenlo maquillense porque luego hay al que se no entonces nuestro tono ok en este caso este tono me queda muy bien a mi yo soy un poquito siempre me gusta estar como bronceadita la gente que le gusta estar bronceada pues agárrense un tono colorcito así como más hacia rosa porque luego tienden a ser más amarillos y luego la cara se ve un poquito raro es depende tu tono de piel ok entonces ya me he puesto un poquito de base pero pues vamos a a ponernos un poquito más yo les recomiendo este tipo de brocha o también puedes hacer una brocha así ok brochita plana donde te puedes también untar el maquillaje la única diferencia de esta brocha es que si no te lo pones bien y no te lo sabes poner bien te queda como la cara como rayada por por las cerditas y esto por los hilitos todo te puede quedar como rayadita entonces yo prefiero mil veces esta esponja por mucho prefiero esta esponjita que es una belleza porque además difumina difumina perfecto como que te cierra los poritos y la manera de ponerse bueno pongo mi maquillaje por supuesto no ahí está y la manera de ponerse yo aquí tengo mi espejazo que es una belleza es un espejo de lupa yo se los recomiendo muchísimo aparte que yo ya veo la verdad es que veo de unos años para acá pues ya no veo tanto de cerca y además soy muy perfeccionista me encanta que cuando me hago los ojos la base no tanto necesito la lupa pero cuando me hago los ojos me hago las cejas me hago el delineador de la boca y tal por supuesto que yo si necesito la lupa entonces empezamos con mi base con pequeños así golpecitos chéquense que quede bien difuminada empiezo a esparcir todo 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 porque luego hay personas que yo he visto gente conocida y obviamente no voy a decir quién pero que no se ponen bien el maquillaje entonces les queda como parchada la cara muy feo también inclusive incluso las orejas todo se maquilla todo la frente todo muy bien las orejas y el cuello ese dato es importantísimo el cuello siempre hacia arriba traten de no bajarlo siempre como hacia arriba pero también el cuello lo vamos a maquillar para tener una base bien difuminada y en todo nuestro rostro ok yo generalmente me hago este paso sobre todo en parte si es de día si es un maquillaje de día si empiezo yo con la base hay personas que empiezan con los ojos con las cejas en mi caso yo me acomodo mejor no hay reglas pero ustedes lo pueden hacer si quieren así irlo como anotando en el orden que yo voy pues está padrísimo entonces me pongo mi base ok acuérdense que es un maquillaje de día sin embargo si es un make up que podemos hacer lindo como para una boda de día por ejemplo o tienen un bautizo o tienen una comida y tampoco van a ir así como tan natural con tantito rímel y tantito brillo no vamos a arreglarnos bonitas vamos a meterles interés en arreglarnos bien y no necesariamente tienen que hacer como un proceso de una hora ¿no? entonces lo pueden hacer rápidamente ahorita me estoy tardando un poquito más para poderles explicar sigo saludando por allá a toda mi gente recuerden en Instagram y la gente de la aplicación de InnovaFit a las once y media se pueden pasar a mi Instagram Live porque a las once y media entra se une con nosotros un súper experto que es César Mushi una de las personas que yo reconozco o sea de verdad para mí es de los mejores y en México por supuesto y él va a entrar a las once y media a través de mi Instagram Live aquí vamos ahorita no puedo responderles tantas preguntas ni saludarlos tanto pero once y media en punto vamos a arrancar con César para que él sí como gran experto y profesional que es él también me ayude a contestar todas las preguntas así es que InnovaFit pues lo pueden pasar a Instagram Live a las once y media en punto bueno seguimos ya nos pusimos nuestra base bien difuminada luego yo me pongo el corrector por supuesto por aquí bueno chéquense jaja tengo bastantes brochas yo porque les digo yo porque les digo que soy una fan 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 del maquillaje me encanta entonces pues sí tengo todas las brochas ahora no necesariamente tienen que tener todas las brochas pero yo les recomiendo estos estuches padrísimos también los encuentran en nuestro secreto es una belleza yo por ejemplo con esta brochita puede ser con una esponja igual pero con esta brochita yo me acomodo bastante bien vamos a poner nuestro corrector abajo de los ojos ok este porfa también otro de los tips que les doy es chéquense el tono que no sea tan blanco 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 porque luego parecemos mapaches luego parece así se ve como la cara y de repente si el corrector sote marcadísimo y todo no o sea el tono no tiene que ser tampoco tan blanco si vamos a dar luz y vamos a corregir pero no tiene que ser tan blanco ok entonces vamos a poner el corrector vamos a dar luz en el área ok ya checaron como va iluminando no va a quedar así al ratito lo voy a difuminar ok entonces aquí estoy tapando ya ojeritas estoy preparando mi cara oigan yo siempre me acompaño con una música deliciosa con un deep house o con lo que a ustedes les guste como que a mi me prende así es que es otro tip que les paso si se maquillan con de repente se vale meter un poquito los dedos no siempre y cuando las tengan limpias por supuesto bueno ahora más que nunca las tenemos limpias verdad entonces con unos pequeños golpecitos vuelvo a difuminar ok y chequense me voy a la T también ilumino esta parte de la frente aquí vamos a dar un poquito de luz todo esto son como efectos que se llama contour o perfilar o vamos a empezar a perfilar también me voy con un detallito aquí en la frente perdonen en la nariz para hacer un efecto en la nariz de hacerla un poquito más delgada y la puntita le vamos a poner un iluminador al final van a ver que padre entonces ya tengo esto difumino también saben que pueden sacar muchas ideas de instagram hay unas páginas buenísimas hay unas cuentas geniales que yo le he aprendido bastante obviamente a los profesionales en persona pero también a través de instagram como vamos de tiempo ay me tengo que apurar aquí me pongo un poquito vamos a darle un poquito más de velocidad ok generalmente yo uso una barra para el contorno chéquense uso una barra para el contorno para hacer el contour y para hacer la perfilada pero esto lo uso más de noche ya es una barra en crema entonces para que no se note tan exagerado porque luego también yo he visto personas que van a una boda de día o un evento de día y de repente dices ay wey que paso no así no es entonces menos marcado menos vamos bien difuminadita las sombras el arte de difuminar eso es todo lo que te va a dar un buen maquillaje que se vea bonito que digan wow te ves muy bien porque el maquillaje acuérdense que o te ayuda o te da para abajo y te ves de terror entonces vamos a a tener en cuenta esos detalles ok en este momento ya difuminé un poquito más mi luz mi corrector chéquense y ahora con un perfilador para perfilar pero en sombra también ya se me acabó ya me hacen falta bastantes cositas pero pues obviamente pues no he salido de casa entonces tampoco me ha maquillado tanto entonces su contour para hacer su perfilado con una sombra ok pero este es especial el tono entonces donde me voy a perfilar chéquense aquí no tan marcado pero ahí me empiezo ya a perfilar la cara la cara se ve más afilada ok porque uno siempre hace caras cuando se maquilla no sé es muy raro pero bueno ya es como parte de en la nariz en la punta de la nariz si le dan así un poquito se la van a levantar se ve como que el efectito se ve como como levantada y vamos a perfilar chéquense en esta parte del cuello para hacer un corte en la cara y que se vea como más ¿no? más cuadradita como más afiladita también este va aquí un poquito leve acuérdense que es maquillaje de día entonces nos apuramos y también un poquito alrededor sobre todo además si van a hacer un recogido un peinado con cabello recogido perfilamos la frente ¿no? aquí le damos alrededor les comento por ejemplo para show o para un evento de noche o para o algo así más cargadón yo sí uso el de la crema pero en este caso vamos a usar más como una cierta sombra y ahí voy ahí voy perfilando ¿ok? ¿cómo vamos? ¿van bien? ¿todo bien por allá? ok esta parte que amo con toda mi alma nada más déjenme sacarle un poquito de más punta a mí me encanta hacer las cejas chéquense este es de MAC este es buenísimo me encanta el tono también aguas con el tono que escojan de su lápiz yo se puede hacer la ceja con sombra se puede hacer con lápiz en este caso yo lo que hago es lápiz y luego lo relleno con sombra también para que tampoco se vea tan marcada ¿ok? acuérdense que las cejas es el marco de la cara importantísimo ya tiene su buena puntish ¿ya vieron? y este me encanta porque tiene su cepillo además también te las puedes cepillar ahora el microblending también es buenísimo yo sí me lo he hecho pero es mucho más natural y yo ya después también ya cuando se me empieza a borrar un poquito y todo obviamente me maquillo con como les decía lápiz y luego ceja ahora sí esto sí por ejemplo lo tengo que hacer en el espejo en la lupa ahí les va por acá ¿cómo van? ¿cómo van? la luz yo sé que está como un poco rara sin embargo yo tengo como espejo como de camerino acuérdense que su luz siempre tiene es muy importante maquillarse con una luz directa de frente a ti no indirecta si te maquillas con una luz arriba y todo oscurito y la luz blanca de terror y todo eso de verdad no ayuda ni te motiva ni nada entonces también la iluminación es bien importante para para poderse tener un buen maquillaje ok y además para que te des cuenta y de repente digas ay yo quedé divina y sales a la calle y de repente ay wey o sea ¿qué pasó? yo me veía muy bien y de repente estás como un payaso entonces mucho cuidado con eso entonces empiezo la ceja y ahorita no tengo absolutamente nada 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 no está nada pintado entonces empiezo a hacer el marco de la parte de abajo ¿no? en la forma que yo tengo la ceja entonces y luego me voy a la parte de arriba me las puedo hacer más gruesas me las puedo hacer más puntiagudas me las puedo en este caso como es un maquillaje de día más leve entonces vamos a tratar de hacerlas lindas no tan dramáticas ni tan exageradas eso lo hago un poquito más para los shows este pero bueno entonces seguimos ya vieron ahí estoy remarcando como que haciendo todo la forma de la ceja relleno en la puntita sobre todo el piquito lo relleno esta parte vean ahí va agarrando ahí va amarrando vean y ahí va marrando y luego otro super tip ahí les va brocha super importante para marcar la ceja bueno para rellenarla o en este caso también puede ser con pura sombra si no quieren ustedes lápiz y no se la saben delinear también pues empiecen con su con este chequen así tiene que es de punta como delgadita hacia arriba con este vamos a hacer la ceja ok entonces voy a hacer la otra ceja ahí vamos ahí vamos siempre que sean simétricas yo ya de verdad lo traigo así como ya tan tan en mí que la verdad es que ya me sale más rápido antes no me salían así pero es cosa de práctica no se desesperen y empiecen a jugar en sus casas a practicar ahorita que tenemos tiempo en el encierro pues empiecen a a practicar así es que mira ya sobre todo en la puntita este piquito de aquí todo esto es lo que tiene que quedar como un poquito más marcado y más oscurito ok entonces y acuérdense que quede chequense que quede simétrica tanto de aquí como en el entrecejo como donde termina también se pueden marcar con un lapicito con una pluma con algo con el mismo lápiz puedes ver y ahí les va el tip el segundo tip esto es importantísimo vamos a hacer este esta misma sombra que yo la uso para el perfilado para perfilar la uso le pongo en esta brochita que ya les había enseñado aquí le relleno en esta parte de aquí ok esta parte para que no se vea tan marcado y tan oscuro con una sombra más clarita ok entonces ahí estoy rellenando ya con la sombra ok listo vean vean que padre está agarrando ok del otro lado de verdad a todas las mujeres les recomiendo y a quien le encante maquillarse este se agarren la pasión este el gusto dése su tiempo véanse bonitos el autoestima te sube de verdad es todo un arte así es que poco a poco van a ir viendo cómo van a ir mejorando bueno ya tenemos la ceja ok ahí se nos está yendo el tiempo ya tenemos la ceja vámonos con la sombra si nos alargamos un poquito pues no pasa nada la verdad es que no pasa nada pero bueno entonces corrector a mí me encanta corregir la ceja y darle el último toque de luz con el mismo corrector esa es la brocha que van a necesitar ustedes chequen es una brocha plana delgada planita ok y vamos chequense aquí voy a empezar a delinear y a marcar mucho más también que no les quede tan blanca porque acuérdense que es maquillaje de día y vean y aquí empiezo a difuminar en el marco de la ceja entonces me queda como el corrector y el contorno me queda padrísimo estoy preparando ya para mi sombra ok se ve como más delineada como más perfecta más bonita ahora esto es opcional a mí me gusta hacerlo ok el otro lado vean vean que padre se ve ok y después lo importante es difuminar como siempre lo habíamos dicho vamos a difuminar que nunca se vean las rayotas marcadas ni nada ok la brocha es muy importante o sea cada brocha tiene una función entonces tómense el tiempo luego para irse a comprar sus brochas y tal hay brochas carísimas y no necesariamente tienen que comprar las carísimas hay unas divinas que no pasa nada y que no son tan caras y se las recomiendo mucho y bueno yo como les dije estos los de nuestro secreto me dieron este super estuche divino ok y me estoy fascinada ya preparé mi el ojo no para empezar con las sombras muy importante el tipo de brocha esto no es es esta aquí tengo mi paleta aquí tengo los tonos de día también estos obviamente están muy oscuros pero a mi me encanta usar por ejemplo este preparo el contorno aquí empiezo con este en el contorno y luego me voy al doradito ¿no? para esta parte de acá y luego lo marco con un poquito ya con el color tierra acuérdense que yo me voy a combinar con estos tonos para que me quede perfecto si ustedes van a una boda de día y van como en beige o en color ladrillo o en color este anaranjaditos y todo estos tonos van bastante bien ok entonces empezamos bien difuminadita estamos empezando a preparar listo no queremos exagerar ¿verdad? y ya vamos avanzando listo luego con una brocha planita chéquense con una brocha plana vamos aquí está esta doradita que a mí me fascina si se vean ya las tengo medio ya medio rocanroleadas también hay una buenísima una paleta buenísima que también esta es como se las recomiendo para todos los tonos de día chéquense divina esta es divina entonces a mí me gusta se puede jugar con las sombras no hay reglas si a ustedes les gusta un tono perdón y les gusta otro tono combínenlas no pasa nada yo en mi caso por ejemplo esta dorada la combino con otra de esta paleta que me encanta y ahora sí voy a empezar con esta parte de aquí abajo para darle luz ok vamos a darle luz vean como queda va quedando bien a mí me encanta maquillarme de verdad es de las cosas que disfruto peinarme me sé peinar la verdad es que soy de unas personas que siempre soy autosuficiente independiente me fascina que me peinen profesionales que me maquillen y todo pero yo lo sé hacer pero algo que sí me fascina es maquillarme peinarme me desespera un poquito más lo hago porque lo tengo que hacer pero la maquillada es lo que realmente me apasiona muy bien ya tenemos esto vamos a a poner este colorcito que es un poquito más fuertecito ¿no? chéquense este color me encanta como ladrillo tierra y tal y aquí voy a volver a como a marcar en el contorno un poquito más siempre difuminando su su sombra acuérdense please bueno la cantada ayer ahí está y también vuelvo a marcar aquí ustedes como vean ustedes ustedes pueden hacerlo más natural y tal a mí me gusta así aunque sea maquillaje de día sí me gusta que el ojo se vea que está maquillado no exagerado pero sí como bien o sea bien maquilladito no soy de que mi rimelito y mi de este no entonces a mí sí me gustan las sombras me gusta darles los tonos y esta por ejemplo ahí les va otro tip otro tip de brocha ok esta es otra brocha que usamos para la parte de abajo van a ver la diferencia cuando ustedes se ponen una sombra no delineen porfa los delineadores marcados abajo se ven terribles a menos que te pongas el lápiz y difumines si me entiendes pero yo siempre lo que me pongo abajo que además hace que agrande el ojo divino es con una brocha como de sombra y me pongo la misma sombra que me puse arriba para combinar ok chéquense esta como rojita te va a agrandar el ojo se ve lindo y vas difuminando vean que padre queda ok otro lado si nos pasamos tres minutitos y todo no pasa nada ok acuérdense que a las once y media entra César Mushi por cierto ya debe estar por entrar aguantame tantito amigo dame dos segundos y aquí ok perfecto y vamos a enchinar nuestras pestañas yo las traigo un poquito chinas enchino mis pestañas ok bien chinas ahora ustedes pueden poner rímel de aceite rímel de agua dependiendo si les desespera y todo en mi caso yo me hago extensiones de pestañas porque es una belleza ahora obviamente con esta cuarentena se me cayeron absolutamente todas entonces estas son mis pestañas puede ser con sus propias pestañas si las tienen largas con un buen rímel de aceite enchínaselas primero bien o con cuchara y su rímel acuérdense ponerlos pegarlo bien para que alargue y crezca la la pestaña me iba a poner pestañas postizas pero vamos a hacer esto ahí les va un tip si no quieren que se vea como la pestaña postiza tan grande vamos a poner las puras colitas para que abra el ojo nada más nada más ok con mi misma espérenme tantito porque luego se traspapelan las brochas aquí está chéquense este otro tip que les voy a dar ya vieron que tengo como esta doradita y todo aquí con esta misma yo con la misma de la de la ceja obviamente le quitan el polvito anterior y le ponen esta como color ladrillo para no delinear negros ni así entonces puede ser con esta o por ejemplo aquí tengo la otra brochita espérenme espérenme chéquense esta por ejemplo es es como en cremita una color cafecito para los los tonos más de día en este caso puede ser esta o puede ser el mismo de esto ahorita voy a ocupar la cafecita para que marque un poquito más yo me jalo un poquito el ojo y ahí me ayudo ok y y y luego remarco un poquito más con esta color ladrillo divina amigo si estás por ahí aguántame dos segundos que ya también con tanta explicación se me pasó un poquito el tiempo para poder aquí terminar con mis amigos de la aplicación InnovaFit o bueno también lo que podemos hacer es toda la gente de InnovaFit si necesitamos el tiempo si estamos marcados al tiempo se pueden pasar al Instagram Live para que ya entre este gran maquillista de verdad que vale muchísimo la pena que lo vean que le pregunten es un gran experto y voy a esperar a que me a que me bueno pues que me que me mande solicitud estás por ahí amiguito hola hola bueno entonces vamos a terminar en lo que se conecta vamos a terminar y vamos a poner nuestro rímel este es de aceite porque este me levanta muchísimo más hay unos de lancón buenísimos otros de nuestro secreto también ya depende de lo que se acomoden ustedes entonces pongo mi rímel porque luego también los que no se saben poner las pestañas es todo un arte entonces pongo mi rímel la fuerza que es es para es de día ok y vamos a hacer lo de las colitas vamos a preparar chéquense estos piquitos también las pueden comprar por separado o las mismas largas se las pueden cortar ustedes como gusten ok yo si me la pongo con pinza para que me quede mucho más exacta ok ahí está la pinza ahí está la pestaña y ya nada más me la pongo en en la pura colita para que me abra el ojo padrísimo y se ve natural no se ve como que la pestaña postiza así gigante no vean ya vieron ok la otra parte siux ya vamos por el final ahora sí vamos por el final ahorita acepto también en que entre que se una mi queridísimo amigo Mushi y ahí les va la colita así abro mi ojo eso es un tip maravilloso que si quieren que que el ojo se abra entonces usen las puras colitas siempre la mano Q-tips también estos te salvan la vida por ejemplo aquí me se me quedó un poquito de rimel nada no pasa nada con un Q-tip así con mucho cuidado ok cejas perdón pestañas de la parte de abajo ahí sí me voy a poner un rimel de agua porque abajo pues no no es necesario que sea de aceite aunque este ya se me terminó mucho vamos a con el de aceite vámonos las pestañas de abajo también siempre no se les olvide pintárselas son muy importantes para que les abran el ojo ok ahí les va ahí va agarrando ahí va agarrando como vamos por acá ok ya casi termino ya casi termino casi nunca me paso de tiempo pero bueno el maquillaje requiere un procesito ok entonces los ojos yo en mi caso por ejemplo tengo ojos de color verdes entre verde azul gris si yo le meto un toquecito adentro de colorcito de la gente que tenga color más claros le pueden meter delineador adentro verdecito y eso hace que abra el ojo y se vea más claro ok vamos a volver a limpiar aquí que ya por la prisa bueno acuérdense su Q-tip siempre es muy salvador super ahí está vuelvo a remarcar un poquito más con la sombra le doy un poquito más abajo con sombrita listo vámonos a el rubor importantísimo este es de MAC me encanta está padrísimo chéquense entonces también el color el tono de su de su rubor es muy importante no se los pongan así tan rosas ni tan marcados ni porfa estos son colores como tierra como bronceaditos como doraditos le dan a la cara una luz muy padre entonces aquí como en circulito yo me lo pongo aquí exactamente y como en redondito acuérdense es aquí chapita de Heidi chapita de Heidi rejuvenecedora venga y luego otra vez otro toquecito en la nariz vuelvo a pasar el mismo rubor aquí en esta parte del cuello ok poquito arriba ya tenemos más colorcito en la cara y vamos a delinear por la parte final ok a mi encanta el color spicy lo que encuentran en mac también vamos a también a sacarle punta para que esté bien su puntiche y con esto si básico lupa labios bien hidratados también si tienen un car mix o un algo siempre hidrátense antes sus labios este es más color nude acuérdense que si es de día un nude por favor no se pongan así ahora se vale si tienen los ojos muy naturales y un rojo rojo padre si depende de la vestimenta también se vale ahí les da yo lo que hago es que ya estando así la relleno para que no se vea muy marcado el delineador a mi no me gusta que se vean tan marcados y luego el relleno y que se vea como muy obvia el delineador eso está pasadísimo de moda ok relleno ok listo y por último le pongo un tono un tono como más clarito estos los pueden encontrar en Victoria's Secret este tonito que está muy lindo o algo parecido así como nude chéquense aquí en la luz con los de Innova no ayuda mucho que digamos aquí en Instagram Live si está mucho mejor la luz pero de cualquier manera pues no hay como verlo así en persona ¿verdad? pero entonces relleno para que los labios se den carnocitos y vámonos al toque final divino vámonos con el iluminador chéquense este iluminador divino por aquí tengo la brocha ok este iluminador lo que te hace bien lo dice la palabra te ilumina entonces el iluminador ahí les va punta de la nariz la puntita aquí de la nariz se ve lindo ¿no? te la levanta se ve más delgadita aquí en esta parte del huesito también se ve como como iluminada la cara muy linda esto lo hacen todos los profesionales por supuesto ok también un poquito aquí y chéquense esto lo hago yo con el dedo porque pues es más fácil también un poquito aquí en la parte del labio esta parte de aquí ok listo último toque y ya está vamos a tomarnos un screenshot para chequen ya ahí me veo mucho mejor ¿no? con esta luz ¿qué les parece? estando ahí bueno pues también pueden avanzarlo recargarlo un poquito más espero que les haya gustado este es un maquillaje de día espero que les sirvan los tips y ahora sí bueno me despido de toda la gente de Innova si se quieren pasar a Instagram Live por favor son bienvenidísimos y van a platicar con un gran experto espero que ya esté por ahí conectado ya me pasé un poquito bastante bastante entonces vamos a recibir me despido de InnovaFit y vamos a recibir a Mushi por acá adiós gracias bueno seguimos por acá ¿dónde están? ¿cómo vamos? ¿cómo vamos? ¿cómo vamos? excelentes tips venga ¿dónde está mi queridísimo? a ver Mushi estoy enviando solicitud a Mushi Mushi perdón que me colgué horrible ¿estás por ahí? Mushi 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 hola hola por ahí ¿quién está por ahí? Daniel mi Daniel divino ¿cómo estás? oye no sé si está por ahí Mushi caray bueno en lo que llega empiezo a saludar ahora sí voy a saludar ¿cómo están todos? ¿están por ahí? venga voy a venir a esta parte que está más rico más en la salita vamos a platicar ¿quién está por ahí? venga 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 hola 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 bueno pues ahí tengo muchísimos comentarios voy a compartir por supuesto vamos a ver si Mushi me pela no sé dónde esté ya le envío otra solicitud espero que esté por ahí bueno mientras tanto quiero no sé por qué no me están saliendo los los comentarios ahorita venga Nat Mark Nat hola hola Sánchez Mark Pili ¿cómo estás Pili? amigo Roberto Roberto Mark Beto Roberto Horacio espero que les hayan gustado mis tips sigues igualita bonita muchas gracias y por aquí me encanta Caló y tú una de las mejores muchísimas gracias por acá Franklin Raúl Víctor oigan también se conectó mi queridísimo amigo Dani a ver si me manda solicitud amigo ¿andas por ahí todavía Dani? buenos días bebé me gusta su video vaya muy guapa saludos desde La Paz saludos a La Paz Nat Airon ¿cómo estás Airon? oye por cierto Airon me quedaron tus felicitaciones de las mañanitas todo se me fue como pasando pero muchas felicidades aunque sea atrasado cuídate mucho no me quiero quedar yo todavía claro que no me estoy cuidando muchísimo buenos días me ha gustado verte espero que todas las personas de InnovaFit se hayan pasado para acá y bueno esto es un poquito más del maquillaje que me hice hoy espero les haya gustado ojillo ahora sí me tardé un poquito más porque sí requiere sí requiere un proceso maquillarse y bueno seguimos saludando ¿cuántos? ¿cuántos comentarios? qué belleza muchísimas gracias solicitud a ver por aquí debe estar solicitud qué raro no sé qué algo ha de haber pasado con con mi queridísimo Mushi yo creo que vio que se me hizo un poquito tarde a lo mejor tenía algo que hacer Mushi si estás por ahí porfa o Dani 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 Music a ver jamás está por aquí Dani oigan además ya vamos a soltar el pelo ahora sí ¿no? listo ya para que se vea mucho mejor listo sí porque aparte me quedé con el pelo todo recogido y horrible a ver ¿cómo va por acá? oigan les recuerdo una cosa a las a la una en punto voy a hacer un live con mi súper amiga Nalaya Brown una gran cantante ah ya ahora sí están pasando ya una gran cantante española que admiro muchísimo con una voz privilegiada a la una en punto nos vamos a conectar vamos a hacer un live desde mi cuenta entonces también síguenla a ella arroba Nalaya Nalaya con Y y bueno este a ver si aquí por aquí ¿quién más? es que me mandan muchas solicitudes pero quiero que entre mi amiguísimo este Mushi ustedes lo han visto por aquí a Mushi ya se conectó César Mushi saludos Olgi hola hola Carlitos Nat talentosísima por supuesto que sí saludos Colombia Colombia presente muy bien salúdame porfisoy Tessy hola Tessy ¿cómo estás? por ahí me preguntaban que desde cuando me empecé a maquillar imagínense toda mi vida yo maquillándome toda 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 espero que les hayan servido los tips que me han funcionado como repito varias veces no soy maquillista ni pretendo decir que soy una experta ni mucho menos solo es simplemente tips que me han funcionado a mí y con mucho cariño lo hago por allá por ejemplo me faltó el polvo traslúcido pero ya con la con la prisa no bueno ok ¿cómo van por allá? creo que algo pasó ahí con con este Mushi si estás por ahí Mushi por lo menos saludarme aquí y ya con eso ya me doy cuenta si estás o no estás ok alguien alguien de los que ha estado viendo la transmisión se conectó Mushi bueno saludos desde Orizaba hola hola Orizaba Tenley Tenley Diego hola Diego Goloso Goloso ¿cómo estás? solicitud que enviaron a ver a ver a ver si entre esos está también está mi amiga Tita perdón estoy checando no nada bueno yo no me sé maquillar pero me maquillo por ti no no te tienes que maquillar por mí te tienes que maquillar por ti toda la gente lo tiene que hacer para sentirse lindas bonitas y bueno siempre siempre hay que estar presentables y también es por uno inclusive ahorita en la cuarentena voy a quitar esto inclusive en la cuarentena también a mí por ejemplo el haberme arreglado para mis lives para mis clases me motiva o sea todo el tiempo verme así de cara lavada y con la facha y todo esta cuarentena les recomiendo pero háganlo maquillense experimenten experimenten con su cara de todos los tips que yo las di eso es más como para ir a ya un de día pero también experimenten con sus maquillajes y de repente un maquillaje conceptual un maquillaje de show y que le meten los glitters los brillitos todo eso está padre también jueguen con también con el cabello con el pelo con peinados métanse a instagram vean el tipo de peinados de maquillajes pero eso no es todo obviamente estamos hablando nada más de la belleza exterior pero también yo les recomiendo yo todas las mañanas medito todas es lo primero que hago levantando me lavo los dientes me lavo la cara con agua helada me pongo a meditar escucho unos mantras afirmaciones positivas todos los días hago mi cama y ya luego todo lo demás y por supuesto como muy saludable si eso lo hacen ustedes como un hábito de vida de verdad yo ahorita estoy retomando hábitos que yo ya había dejado como la lectura como la de meditación y como la yoga la yoga no la estoy haciendo diario pero si la estoy haciendo como dos veces a la semana son hábitos que estoy volviendo a retomar que ya los tenía que los había dejado y esta cuarentena me está sirviendo para hacerlo así es que todo todo es por algo y traten de de que esta situación salgan mejor que nunca yo decidí yo me puse la meta que quiero salir mejor que nunca mejor en todos los sentidos espiritualmente mentalmente físicamente de salud de actitud de trabajo de todo de proyectos de todo quiero salir recargada porque esto lo estoy utilizando como algo para para estar así ok super guapa felicidades muchas gracias César Maya te mando un besote muchas gracias no te sabes maquillar nada pero pues vas a aprender tienes 15 años pero te digo si además les voy a recomendar uno super para que sigan a los mejores maquillistas de entrada César Mushi que no sé qué le habrá pasado de verdad Javier de la Rosa que es una eminencia es una cosa espectacular todo mundo también ha tomado cursos con él muchísimos maquillistas profesionales tienen la escuela de Javier de la Rosa está también este Alfonso Weitzman está obviamente está Daniel Lezama tantos maquillistas también que que lo han hecho conmigo está David David Cepeda no David bueno perdón se me fue el apellido pero creo que sí va por ahí y tantos de verdad tantos maquillistas espectacular síganlos por Instagram ellos les van a dar muchísimas ideas tips luego dan cursos online que esos están maravillosos este Lule Lule que maquilla a las JNS que las maquilla siempre espectacular él da muchos muchos online cursos online para automaquillaje entonces yo les recomiendo que también se metan con ellos a sus Instagram y también búsquenla y todo eso les va a ayudar Iron por allá Iron bueno yo me voy a despedir desgraciadamente no pude conectarme con Mushi vamos a hacer un live más adelante ya nada más con ya no voy a decir como que ya enseñar a maquillar ni nada nada más me voy a conectar con Mushi más adelante para tener una buena plática con él ok les mando un gran gran beso gran abrazo espero que la sigan pasando bien no salgan de casa y nos vemos a la una me voy a preparar para recibir a mi amiguita que yo soy super fan de su voz a la una de la tarde horario Ciudad de México a las ocho de la noche horario Madrid ok les mando un beso enorme cuídense mucho nos vemos a la una nadie puede faltar gracias 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 Gracias.